Mi nombre es Tomás Hache, soy artista visual. Mi trabajo es una combinación de todo lo que pasa en mí. He sido ilustrador editorial para periódicos, he ilustrado libros, he hecho diseño, pero realmente siempre me gustó más dibujar, pintar y hacer esculturas. Soy un dibujante compulsivo, siempre traigo una libreta conmigo y posteriormente esos bocetos se convierten en la base para lo que estoy haciendo. Me gusta mucho la arquitectura, las líneas, el rigor de la perspectiva. Veo que nuestro cuerpo es como una especie de casa, es un lugar al que habita nuestra alma. La habitamos un tiempo y después nos morimos y ese cascarón, esa casa se viene abajo, se regresa a la tierra como arquitectura. Entonces, en mi pintura reflejo mucho eso. Estoy siempre haciendo puentes, haciendo casas que se ven por dentro, escaleras que van a ningún lado, caminos, perspectivas falsas. Para mí esa es la metáfora de ir pasando por la vida. Ahorita estoy pintando un poco más en plano. Mis piezas son completamente bidimensionales, pero quieren salirse, quieren tocarte, quieren dar la impresión de que puedes meterte a lo que estás viendo. Frank Zappa decía que el arte es hacer algo de la nada y venderlo. Y eso es bien bonito porque es precisamente eso. Haces algo que no existe, lo acomodas, usas unos medios para darle forma y que venga la vida. Y todavía eso te puede dar de comer. Se me hace que eso es lo más bonito de todo esto y es lo más difícil de todo esto. Si a alguien le gusta una pintura mía, bueno, está a la venta. No mucha gente tiene la lana así como para decir, oye, dame tres. Pero bueno, cuando a alguien le gusta tu trabajo y realmente lo valora, te puede comprar otra cosa, ¿no? Te puede comprar una playera, te puede comprar un print, te puede comprar una serigrafía, lo que sea, ¿no? Y esa es la manera en la que he podido hacer las cosas, ¿no? Este, con el apoyo de la gente que aprecia tu trabajo.